¿Por qué no conviene utilizar humo trabajando con abejas? En permapicultura nosotros no utilizamos humo porque sólo abrimos nuestras colmenas para cosecharlas y lo hacemos de noche utilizando luz roja que es invisible para las abejas. Pero hay una razón más poderosa aún para que no utilicemos humo. Me explico. Las abejas son nativas de los bosques y durante no menos de 80 millones de años habitaron inmensos árboles con huecos producidos para ellas por rayos pues los rayos caen metódicamente en cruces telúricos y las abejas necesitan vivir sobre un cruce telúrico de este tipo. Los apicultores han sido convencidos de que el humo calma a las abejas. Pero en el bosque nativo, para las abejas, el humo significa incendio y el incendio del bosque significa casi segura muerte. La cercanía de la muerte estresa a cualquier ser viviente y un ser de cualquier especie que se estrese está bajando sus defensas y le abre la puerta a cualquier predador, tal como una enfermedad, que quiera aprovecharse de la situación en que se encuentra. Es por eso que el humo no calma las abejas, las pone en alarma, las estresa, se sienten en peligro de desaparición y actúan en consecuencia, llenándose el buche con el néctar que haya elaborándose o con miel si no haya entrada de néctar, para asegurarse de tener provisiones si necesitaran buscar en otro sitio que no esté en peligro de incendio un hueco donde mudar la colonia. En 1966 leí una revista llamada Gaceta del Colmenar que editaba SADA, siglas en español de Sociedad Argentina de Apicultores, y en ese número de los años 50 figuraba un trabajo científico realizado en Estados Unidos que demostraba que cada apertura de una colmena merma unos 5 kilos de miel de la próxima cosecha. Creo que merece la pena meditarlo profundamente.